Hola chicas, ¿cómo están? Este es el inodoro que vamos a armar y ya ahí se sienta la gente y ahí está y ahora les muestro las piezas para armarlo estas son las piezas para armarlo vamos a empezar primero vamos a necesitar esta pieza la vamos a poner arriba así, después esta acá y después las últimas dos que quedan de la siguiente manera, así y listo, eso es todo como se arma un inodoro y no olviden de suscribirse a mi canal, chao